Ok pues, y le vamos a enviar este corridazo Estos son los días de ayer, vamos a acordarnos del rancho Y así se llama nuestro nuevo álbum, los días de ayer, muchas gracias a toda la raza que nos sigue apoyando Y que se le acorde a mi compa Nico Y esto si es en vivo chingado Le vamos a bajar un poquito un tono porque ando malito pero vamos a complacerlos Dice Traíba mis manos manchadas, fueron duras las jornadas, trabajando allá en el campo Un saludo a la plebada, mis amigos de la infancia, cuantos años han pasado Hay cosas que no se olvidan, hay momentos en la vida que se quedan para siempre Se fueron los días de ayer, cuantos días era por tener Mi pasado en el presente No olvido las travesuras y aquel grupo de criaturas donde yo también andaba O aquel punto de reuniones, esa esquina y ese poste donde siempre nos miraban Cuando en una bicicleta te salías a dar la vuelta sin tener que ver la hora Reina va la libertad, no existirá la maldad Hoy no es lo que se rumora Siempre al llegar de la chamba, destapando una caguama, nos quitábamos la sed Pa' jugar una cariada, bastaba con que portaran una cacharpa de a diez Y esos viejones de antaño, con consejos y regaños, saben ganarse el respeto He salido a la recife y como un día se los dije No olvido de dónde vengo Esto sí es en vivo, chazado Y otra banda malita Saludcita a la buena Muchas gracias Se me pónico No me olvido de mi tierra, fueron muchas borracheras, las que un día nos pegamos Puedes ir a donde quieras, pero siempre caes en cuenta que no hay nada como el rancho Cabes en donde te pares, haces grandes amistades, lo contrario a la ciudad Tal vez el trabajo es rudo y aunque no se gane mucho De hambre no te morirás Hoy solamente nos queda que empujemos la carreta, poco a poco y hacia el frente Todo estaba así de esfuerzo Hace tiempo tuve un sueño y me vine a probar mi suerte Por eso es que se preguntan, que si cuando iré a la tumba, donde descansa mi viejo Siempre ando pensando en él, si fueron los días de ayer Solo quedan los recuerdos Y seamos los días de ayer Para todos nuestros paisanos, saludotes también pues compadre Y seguimos siendo los mismos Seguimos siendo nosotros, por otro aviso de la sierra Saludotes 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 Saludotes